Los pulmones llenos de maría, perfecto pa' empezar el día Que no se olvide del bongazo para ponerme relax Break some down y ponlo en la pipa, o en la pluma si vamos en la movida Rolando un pacor con los homies y hacemos poco paz Siéntate y cierran las ventanas, prende unos gallos te juro que nada pasa Y si se ven un madero no se vayan a panichear Todo un ocho en un blonde, pa' solo despejar la mente Poco a poquito el efecto ya se siente, solo con un toquecito empiezo a pelar los dientes Tanto fumo y no se me hace suficiente Abo tanto a lo morado y a lo verde A mi me vale madre lo que gente piense Además juzgar es de gente corriente Los pulmones llenos de maría, perfecto pa' empezar el día Que no se olvide del bongazo para ponerme relax Break some down y ponlo en la pipa, o en la pluma si vamos en la movida Rolando un pacor con los homies y hacemos poco paz Siéntate y cierran las ventanas, prende unos gallos te juro que nada pasa Y si se ven un madero no se vayan a panichear Todo un ocho en un blonde, pa' solo despejar la mente Poco a poquito el efecto ya se siente, solo con un toquecito empiezo a pelar los dientes Tanto fumo y no se me hace suficiente Abo tanto a lo morado y a lo verde A mi me vale madre lo que gente piense Además juzgar es de gente corriente A mi me vale madre lo que gente piensa